Y traremos a la iglesia para ser al fin de hoy Y ahora en el fin de hoy la cor, en flores de tres urbanos Y por lo mejor han llorado, los padres y los hermanos Y hacia el Señor que todos, haremos una floresta Y amarnos toda la vida, en la riqueza pura Y cuando debemos decirle, queremos con los cuidantes Y nos olvidemos llamar, amores de paz y alianza Esa paz y amigas, con nuestros hombres llamados Esa paz y amigas, para todos enamorados Esa paz y amigas, con nuestros hombres llamados Esa paz y amigas, con nuestros hombres llamados El resto del Señor, para todos enamorados ¡Gracias! ¡Gracias!